¿Quieres convencer que tú y yo somos un pasado? Llámeme, soy el mar y todo el mundo te crees Que estás mejor desde que ya no te ves Amor de arriba de tus brazos Hay riquezas que vas a engañar Sabes que eres mi realidad Olvídate, que soy perdedor Y repítate, que soy mejor Y repítate, con el corazón que despide Solo mi amor, despídete Es un perdedor, imagínate Yo no sé si soy yo Deja claro que, aunque te entendió No sabiduré La verdad es que me extrañas, la conoce Ya me enteré ¡Eso! ¡Seguimos! Muchísimas gracias a todos amigos Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con el formato de comodidad Abrirán de tus brazos Hay riquezas que vas a engañar Sabes que eres mi realidad Olvídate, que soy perdedor Y repítate, que soy mejor Que no me los quiero con el corazón Y despida, eres solo mi amor Despídete, que soy perdedor Y imagínate, que lo siento yo Diga claro que, aunque intento yo No sabiduré No sabiduré La verdad es que me extrañas, la conoce Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré